El día de hoy estamos desarrollando el Ingesoft Day, es una actividad en la cual estamos presentando los proyectos de los estudiantes de la línea de ingeniería de software y también de los énfasis profesionales de desarrollo web y Big Data. El objetivo de este día es presentar los proyectos que han desarrollado durante el semestre los estudiantes. Ha sido una experiencia práctica, se han enfrentado a un caso real con usuarios, con clientes finales, entonces ha sido una práctica profesional dentro de las asignaturas. Presentamos con orgullo estos proyectos porque de verdad se nota el esfuerzo, el trabajo de los estudiantes y mucho de lo que han aprendido durante el semestre. Estamos con el programa de ingeniería de sistemas, específicamente con el semillero de ingeniería de software. Entonces en esta ocasión, con proyectos de los profesores de la Escuela de Marketing y Branding, fuimos nosotros los clientes y eso nos permitió poder ampliar toda esta gama de posibilidades. Si ya antes teníamos proyectos interesantes para nuestros estudiantes, esto puede permitir que los chicos puedan tener mejores eventos, mejores plataformas, estar más informados. Entonces una mezcla bien interesante sobre las ideas que nosotros proponemos y sobre cómo se pueden nutrir a través de la tecnología y los chicos de Ingeniería de software hicieron muy buen trabajo. Pues eso justamente es lo que les quiero hablar de hoy, motivarlos a que se extiendan, a que tomen digamos que las riendas y darse cuenta que la industria, de lo que ustedes han hecho hasta ahora, lo que han aprendido vale la pena. El Politécnico Gran Colombiano ha hecho un muy buen trabajo, ¡Gracias!